Para esta casa vamos a llevar este balde que tenemos listo y que muy a menudo llevamos todo esto, vinagre, los palitos para sacudir, cepillos, jabón, esponjas, vamos a llevar para casi para todas las casas llevamos esto. También nos gusta siempre ponernos lo que son estos delantales, esto nos distingue de los otros trabajadores que andan por el área, entonces siempre nos ponemos esto, llevamos mi aspiradora y llevamos trapitos. En esta casa llevamos esos trapitos, porque el señor le pregunté si quería que ocupemos nuestros trapos, me dijo que sí y voy a hacer la prueba este. Voy a echarle una sola partecita a ver qué tal funciona, así es que vamos a ver si está ahí el señor. Tira agua para que no te intoxiques con tanto cloros. En un comentario me dijeron que es bueno estregar el polvito, o sea, este polvito, o el AHAX o cualquiera que tengamos sin mojar. Entonces aquí ya tengo la esponjita, dice que sale mucho mejor, así es que vamos a hacer la prueba cómo se ve. Porque yo siempre he mojado primero, aunque este ya estaba mojado un poquito aquí, pero vamos a hacer la prueba. A ver la diferencia. Que hay un huequito también, no hay que olvidarnos hacer este huequito. Aquí en este filo vamos a pegarle, así miren cómo está. Sale todo este sucio. Los altos yo ya pasé para ahora. Ya estaba bastante. Miren todo. Oh, esto sale libre. Recuerde que cada cual trabajamos diferente. Pero si usted tiene algunos truquitos de limpieza para que se nos haga más fácil, déjenos saber en la cajita de comentarios que así con gusto nosotros los ponemos en práctica. Pero claro, siempre y cuando sean los comentarios respetuosos, así como la señora que me dejó este comentario que sin mojar el zinc, hagamos la prueba y pues lo estamos haciendo. Aunque el señor recién, aunque el señor recién se acababa de bañar, de lavarse aquí, estaba un poquito mojado, pero siempre vale la pena hacer la prueba de esas cositas. Así entre todas compartimos tips, aprendemos más unas de otras, ya que todos los limpiamos diferente y pues siempre es bueno aprender de los demás. Muchas gracias a la señora que tan amablemente fue y nos dejó el comentario, que hagamos la prueba. Ahorita cuando vayamos abajo, vamos a hacer la prueba en el zinc, porque si está completamente seco, a ver qué tal funciona. Ya que se estaba un poquito mojado. Me han dicho que les da gatiste, cómo sacar el charro, el mojado. Casi las casas que estoy limpiando no tienen el charro y mojado, pero las que tengo pues. Pero ahora como ya he pasado bastante tiempo, pienso que sí, que ya van a estar algunas medio llevaditas. Entonces les vamos a hacer si podemos esos tipos de limpieza, como nosotros sacamos todo eso. Entonces más o menos así está. Ahora vamos a lavar a ver qué tal quedó. Así es como estaba. Este es el antes y este es el después. Este es de aquí. Así es como estaba este también. Solamente con el cepillo le cepillé y quedó completamente limpio. Y solo le vamos a regresar a su lugar. Simplemente se pone ahí esto y ya. Entonces vamos a lavar a ver qué tal quedó. Y eso que aún no le secamos. Vamos a ver la llave de agua. Sí, hay bastante diferencia porque yo ya he hecho con este polvito, pero mojándole las llaves y todo. Entonces ahora usted vio que le hicimos las llaves cuando estaban secas. Y sí, hay bastante, bastante diferencia. Gracias a la señora que me dejó ese comentario. Todavía falta aquí un poquito completamente secar. Voy a enseñarles la diferencia con la otra llave para que mire usted cómo está. Así es como está la llave antes de lavar. Y así es como está, mire, antes de lavar. Y si usted ve allá el otro, el otro lavamanos, hay mucha, mucha diferencia. Entonces este estilo está muy bueno. Ahora para limpiar los cuadros también lo que yo hago es primero mojar un trapito, o sea, con él. Lo que hago es mojar un trapito, un poquito con Windex. Lo que tenemos nosotros decimos Windex al vinagre. Me gusta mucho limpiar con el vinagre. Y luego lo que hago es pasar el cuadro. No le paso, es directo el, no le tiro, no le hago el spray directo al cuadro. Porque puede chorrear, puede quedar por aquí. A lo mejor puede caer algunas gotitas, especialmente por aquí. Y puede entrar las gotas de Windex, o sea, de vinagre. Y puede dañar es al cuadrito. Entonces lo que yo hago es siempre echarle al trapo y luego le paso al cuadro. Una vez seco, así es como quedaron las llaves. Quedaron bien brillositas, bien bonitas. Muy, muy diferente. También quedaron, quedó esto súper, súper diferente. Quedó bien bonito. Aquí se ve como que negro, pero es por lo que la sombra de la luz. Pero sí, me gustó mucho como trabajó en la forma que nos dijo la señora. Así es que vamos a seguir trabajando así de esa manera. Ahora voy a usar este, pero primero voy a chequear en este. No quiero meterle en la estufa, porque me da miedo. Entonces, como esto es grasa, también está pegado. Si funciona aquí, quiere decir que si va a funcionar en la estufa. Entonces le voy a dejar aquí remoternos un poquito. Voy a estar siempre chequeando, porque como no sé cómo funciona, entonces no quiero que se me vaya dañar la latita. No tiene un olor fuerte, es un olor agradable, agradable. Entonces, vamos a dejar un poquito aquí. Le vine a revisar cuando eran dos minutos y no vi que había hecho nada. Ahora son, he pasado como diez minutos y vamos a ver. Pues no. No sirve porque ni, como diríamos en el jugador, ni cosquillas le hice. Miren. Nada. Es absolutamente. Nada le hice. Así es que. Descastado. No sirve. Ahora vamos a lavar lo que es este zinc que está manchado. Con el polvito vamos a hacer el experimento que nos dijo la señora. Echemos seco y con una esponjita húmeda. Vamos a pasarle a ver qué tal queda. Ya le eché lo que es el polvo. Ahora con una esponjita húmeda. Vamos a pasar a ver si es que sale esa mancha que tiene. Aunque ya hemos tratado con todo y no. Y no ha salido. Y no ha salido. Siempre tiene que ser como que ir haciendo parejito porque si se va haciendo como sea. Va quedando lados que no quedan, que no se frían con el polvo. Entonces va a quedar feos algunos lados. Vamos a que se lo que ha quedado. No, así es. ¿Qué tal? Bueno, me lo voy a agarrar, a ver qué tal quedó. Así es como quedó el zinc. La llave también quedó limpiecita. Me gusta mucho cómo funciona así, sin mojarle el polvo. Solamente con la esponjita húmeda nada más. Miren, quedó bien, bien bonito. Ahí está. Estas manchitas ya tenían cuando vinimos a limpiar. No sé con qué se le puede sacar, pero así queda. Vine del trabajo, estoy preparando lo que son frijoles para la hora de lunch. También me voy a preparar un té porque siento, afuera está riente, pero yo siento es frío adentro. Me voy a preparar este té de hierba luisa. Me gusta mucho este té. Entonces vamos a prepararnos este té. Gracias por haber estado conmigo, por compartir mis videos, por comentar. No olvides suscribirse, activar la campanita de notificaciones. También si gusta seguirme en mis redes sociales, siempre los links los dejo en la cajita de información. Asimismo dejo links directos para videos que tal vez a ustedes les pueden gustar. Espero no aburrirles con tantos videos de limpieza, ya que son tips que yo utilizo siempre para alguna que otra casa que limpio. Bueno, esta es mi jarrita, ya les había enseñado en un video que hice. Me gusta mucho porque prende la luz y esta es automática, solita se apaga cuando ya está el agua bien calientita. Ya está listo el agua, voy a prepararme un tecito. Y creo que con esto me despido. Gracias por haber llegado conmigo hasta el final. No olvides regalarme su dedito arriba. También si gusta compartir mis videos, que con eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos a la próxima. Se cuidan. Bye bye familia.